¿Quién es mago? Pero ese güey no es mago, pero tiene que hacer los pinches milagros a la gente que cree en el mago. La Dorota dice, yo quiero regresar a mi casa. Ya le dimos en su madre a las brujas. Ya matamos las dos pinches brujas que te estaban estorbando para que tú te volvieras el número uno de aquí. Ya le rompimos su madre. Ahora nos cumples. Entonces, para esto entonces, dice, yo aquí hago, y llega el primero, ¿no? El hombre de paja que quiere pensar. El hombre de paja quiere ser una persona con pensamiento. Quiere ser un pinche filósofo de alto pinche pelo. Quiere sentirse como el, hacer su propio poema del loco, ¿no? Como el Jalí Fribán. Quiere quitar sus siete pinches máscaras. Quiere su viaje al interior, conocerse a sí mismo. Porque el que se conoce a sí mismo, pues conoce el entorno, conoce a los demás. Anda, anda, anda queriendo apendejar al mundo. No, yo quiero pensar. Y dice, pues va, está bien. Y le abre, ¿no? Le abre la pinche cabeza de costal. Se la abre y le mete una pinche pelota ahí en la paja. Pero ya, ese ya, ya pensaba. Porque la novela dice que, pues, les ayudaba a pensar para poder vencer obstáculos. Ya era un hombre pensante. Y se va bien contento porque ya este güey ya lo hizo un pinche iluminado también, ché. Y de asustar. Pero, 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 pero se demuestra, ¿cómo se? ¿Qué se manifiesta? La fe. Ya lo tenía, pero le vendieron fe. Ya, se va toda madre. Al otro día llega el otro, cabrón. El hombre que no siente, el hombre, el hombre de lata, al que le rompieron su madre y le sacaron el corazón. El padre, su hija, que es la que se enamora, lo entrega a otro hombre más adinerado. Como siempre pasa, ¿no? Como siempre pasa y le revienta a su fiche madre. Y es un hombre que no tenía corazón. Así que, este, se convierte en el hombre de lata. Y el hombre de lata, pues, este, es como la canción del tex-tex, ¿no? No es posible que esté vivo si le falta al corazón. Pero hay cosas que la ciencia no entiende. Y son cosas irrazonables. Así que le dice aquel que ya se sabía la del tex-tex. Ahorita te ponemos un corazón. Y le abre, chingue a su madre, y le mete un pinche corazón de hojalata. Y este güey vuelve a sentir, vuelve a sentir. Y se vuelve a sentir parte del mundo. Y dice, la que sí, yo que me vuelva a romper mi pinche madre. No vale sentir que no sentir. Porque el que no siente, es como si la lluvia lo mojara y no sintiera que la lluvia lo está mojando. Es un ser, un sujeto, pues, con el corazón así, de piedra. De menos va a poder llorar un pinche narcisista. Que normalmente es el alcohólico. El carácter narcisista es un güey que se siente por arriba de Dios. Por arriba de todos. Es un güey pinche soberano espiritual. Bueno, no cabe ni en este pinche espacio tan bonito. Quiere lugares más grandes. No, yo lo comparto con 50 cabrones. No mames. Se va. Es un ego superlativo, un ego montoso. Entonces, normalmente, yo, miren, los alcohólicos son una cosa chingona. En una vida para todos, ahí con Mario, y antes se llamaba Un Camino a la Libertad, y de ahí salieron. Porque ya ven que de los resentimientos surgen las otras células. La comunicación de los padres, y ahí vienen. Desde aquel grupo, ellos hablaban de que el alcohólico era estéril para amar. Y yo estaba sentado y decía, esos güeyes están locos. Si yo quiero a mis hijos. Y luego enamorado de mi esposa, 11 años de noviazgo. 11 años de noviazgo. De canciones de Leodá. De Chicle, de Violeta. De llevarla al cine, conseguir para ir al cine de La Paz en aquel tiempo. Ya habían cambiado a Sara Libra, creo, ¿no? Y tenía que conseguir. Creo que ya habían cambiado como las, ya eran otros tipos de cines, ¿no? Y me la llevaba caminando, porque decía que era más romántico. Pero yo tenía que conseguir para llevar a mi novia al cine. Era, pues, tiempos de vacas flacas, ¿no? Este, y me la traía igual caminando a toda madre. Estás enamorado y enamorado, estamos apendejados. Entonces, en eso no es amor, es apendejamiento. No, no, el amor. El amor es otra cosa. El amor, este, es aquella cuestión como algo sublime. Como algo que no te va a hacer recaer. Algo más fuerte que te va a sacar. Una fuerza superior a ti. Algo extraordinario. Claro, me caso dentro de Alcohólicos Anónimos. En los 11 años yo tengo arquitectura. Llego a la doble. La doble me rescata después de ser un té por ocho. Por eso no he vuelto a beber. Yo fui té por ocho. O sea, de un fondo tremendo. Té por ocho. No, no chingaderas. Té por ocho. Té por ocho. Ya, ya, el descuadrón de la muerte. Ya, ya, ya. Todas las fichas canciones que hablan de parión sin rumbo, ave perdida. Y toda esa madre me caía a mí. Entonces, pues ya, con esas características, me llega el mensaje y ocurre algo chingón. Yo llegué derrotado, sin saber que estaba derrotado. Porque aquí está el pinche asunto de la pinche recaída. Ahí la gente a veces nada más está sumisa, está pendejada. Está sumisa, está en sumisión. Pero no está derrotado. Un buey que se derrota de pendejo vuelve a beber. Un buey que tiene a una mujer la valora de pendejo anda de culero. La valora. Porque, ¿saben qué? Tiene que darse cuenta. Esto es de gente muy inteligente. De gente muy inteligente. Pero aquí la inteligencia debe ser emocional. Algo superlativo. Tiene que darse cuenta que todas son iguales. Todas son iguales. Cada mujer bonita dice la canción será traidora. ¡Oh! Pero es para los dos lados. Porque la mujer dice, todos los hombros son iguales. ¿O digo mentiras? Todos son iguales y todos, todos, todos son iguales. Y la pinche perla es, si todos son iguales y todas son iguales, ¿pa' qué le cambias, buey? Por eso te sale peor. Y la otra peor. Y la otra peor. Y la otra peor. Todas son iguales. Así las agarras. Un día el toño llevó a una compañera a compartir. Otro toño. Y yo la vi. Miren compañeros, lo que nunca me había pasado. Una mujer madura. Pero yo la vi. Y hasta me paseé hasta enfrente. Sí, está chiquito el grupo hasta enfrente. Yo creo que notó porque primero se quitó el abrigo. Y luego como que vio al pinche Macario y como que se lo vuelve a poner. Y luego como que me cambié de lugar y como que se lo vuelve a quitar. Ya me acaloré. Y el pinche Macario ahí enfrente. Y empieza a hablar. Y dije, igualita mi esposa, igualita, igualita. Y empezó a decir, yo los desmadro. Dije, pues no, que si ahora son iguales. Buscas ese pinche tipo de mujer, wey. Entonces ahí, ahora sí que me entró el pinche pensamiento del hombre de paja. Dije, ay, cabrón. Me volví pensante. Dije, ¿para qué le cambias, wey? Si es igual que tu vieja. Es igualita, wey. Te va a romper tu pinche madre. Además, no ha recaído. No ha recaído ni en Cuba, recaí. Pero por una pinche pequeña defectito miedo a la mujer. No piensen que por una chingonearía, ¿eh? Porque yo estoy hablando de esta manera, porque así soy. Pero, este, yo admiro al viejero. Háganle cuenta que el Toño es mi contraparte. Yo los admiro. Porque se meten en un chingo de pedos. Están vivos, padre. Pero se arriesgan. Es que no arriesgan, no ganan. Entonces, se arriesgan. Y el Macario es putangón. Sabe que le van a romper su pinche madre. Y por eso dice la psicóloga. Porque me lo dijo una psicóloga. Usted, señor Macario, es pitofiel por un pequeño defectito. Usted le tiene miedo a las mujeres. ¿Cómo yo? Usted le tiene miedo a las mujeres. Usted fue a cuba y ni allá se le quitó lo puto. No, por falta de elecciones. Por miedo. ¿Dónde está la pinche perversa, permedal? La raíz de todos los males. El pinche miedo. ¡Miedo! Digo a mi vieja. Oye, ¿por qué me tratas así? Yo, si nunca te he engañado. Si no me engañas es por pendejo. Y no son relaciones destructivas. Si no, por ahí les himo. Entonces, se pitofiel por un pequeño defectito. Pero entonces, ¿qué hacen? El siente sin sacar. Me tiene miedo. Viene a mí. Porque el Macario no tiene pedo. Siempre anda feliz. Pero son máscaras. A veces la pinche depresión también se enmascara con la máscara de la alegría. Y esa pinche máscara no está ahí en los siete defectos. Esa es la octava pinche máscara, padre. No, es otro pinche tema. La octava máscara. ¡Cabrón! La alegría, no es la tristeza. Es la alegría, cabrón. Disfrazando para que nadie vea que también sufro. Porque Lázaro dijo, entre más mentadas de madres avientas, entre más le pedadas dices, dice, más estás ocultando tu pinche emoción. No quiere que te la descubra. No quiere que las vea. No quiere que hay un ser que siente, que piensa, que siente el piso. ¡Que llora! Porque ahí está el pinche pedo, el narcisista. El narcisista no llora. Y la psicóloga me hizo llorar. La psicóloga me salvó. Salvó al Macario. Me hizo un ser humano. A veces mi vieja me ve sentada y viendo una pinche película y estás llorando. ¡La huevo! Tengo esa capacidad de poder llorar. Es una chingonería. Alguien de los presentes no llora y así hace el pinche nudo en la garganta. Está puteado. Y nos sentimos que somos los más pinches fuertes. Sentimos que somos los fuertes emocionales. Estamos los, somos los más madreados. De mis hermanos, yo era el que no lloraba y pergaba a mi mamá cuando estaba bien mala y todos de puto chillando. Empezaba medio a chillar un güey y se le llama la pinche emoción de pinche llanto. Y yo decía, estos güeyes me quieren contagiar. Ya ves que aquí haces ese pinche nudo, ¿no? Dice el gallito, se siente un pinche nido en la garganta. ¡Nudo! No, se distingue los huevos hasta por acá. No lloras. Ese es carácter narcisista. El narcisista no llora. El narcisista utiliza. Y cada pinche medallita la que sigue, lo que me cueste. O sea que es una afición muy cara. Porque chingón sería si cada vieja te diera una pinche feria. Le sacaras un billete, pero no, y la tienes que pagar. Y es lo que hay que decir, a mí me cuesta. Porque el narcisismo también cuesta la conquista y todo. No nada más decir, vamos a parchar. Tienes que invitarla a comer. Las cenas son caras. Ni modo que la invites a un pinche huarachi y un pinche sope. Y ahora sí, vámonos a parchar. No, la solución es un arte. No, cualquiera. Entonces, este, ese es el pinche Macario, ¿no? Y luego ya me caso 36 de casado. Ya llevamos, ya llevamos. Manos once de noviazgo. ¿Cuántos años ya son? Casi el tostón. Media década. Y mi pinche vieja no cambia. No hace tres meses que no me habla. ¿Y? Y el décimo vaso. El hombre ya no se debe de arrastrar. Ya como la tercera vez, porque mi vieja recae así. Seguido recae. Y yo prefiero que dormir con el pinche enemigo, pero no me hable porque no quiere respetar. Cuando tú das respeto y no lo recibes, entonces dices, hasta aquí, hasta aquí. Y ni modo que antes, desesperado, buscando con quién. No, güey, porque mi vieja nunca me va a dejar. ¿Dónde va a ganar otro pendejo? No nos dejan. No nos dejan. Ahora, si fuera un pinche eyaculador precoz, pues como que, pero cuando se me quitó la pinche eyaculación precoz, ¡ah, cabrón! Pues más miedo le da a la pinche vieja. Este güey ya sabe parchar. Más inseguridad, más pinche celos. ¡Ah, cabrón, güey! Este güey ya está viendo. Entonces ya estamos con... Esto es por parte del amor de los estériles para amar. Pero ahí en esos grupos siempre se hablaba de la estérilidad para amar. Y yo decía, estériles su pinche madre. Pues yo sentía que quería a mis hijos. Mis compañeros hablaron unas cosas muy chingonas. Muy chingonas. Pero yo le mostré una bola de pendejos amateurs. Hoy lo entiendo. No sabíamos ni madres. Escuchábamos a psicólogos y empezaban a... O le habíamos mamadas y empezaban a... ¡Ah! Como ese del Grisnamurti, ¿no? Cuando lo veo una chingonería, dice, el ser humano es un sujeto que tiene que... Hay tres cuerpos en el ser humano. Dice, el cuerpo astral. En el cuerpo astral se va a estar el gozo y se me olvida la otra madre. La pasión y el gozo en el cuerpo astral. Dice, en el cuerpo que sigue en el mental, ahí va a estar lo que es... La... ¿Por qué es la porcurrida? Porque los impactan hasta la pendejo. Pero en total que el cuerpo mental va a estar el pensamiento, va a estar el pensamiento y la otra madre que se me olvida. Pero cosas así como de... El pensamiento y... Y esa es la madre de las fantasías. Las fantasías. O sea, la pinche manera fantasiosa de ser lo diñote, pues. Y luego nos habla del cuerpo físico. Dice, ahí entonces va a estar la pereza, va a estar la gula, que ya no quería comer, porque me hace daño. Hasta me inflamé. Y entonces Mario, ¿cómo está el panda? ¿Cómo no está de poca madre? De pueblo, con huevo, con mantequilla, de los que ya no hacen. Porque hay una chingadera que te la dan de puro pinche pilocillo, así grandotes, grandotes. Y bojos como la chingada. No, este tiene consistencia. Es para conocedores. Los jóvenes se van a resistir. Pues ni pedo. Dice, ¿qué tenés que comer? Un picho pedazo de paga. Y eso es ser inteligente emocional. Bueno. Entonces ya ahí está en el descanso, en las cosas placenteras. El cuerpo. ¿Qué quiere el cuerpo? El cuerpo quiere 20 mujeres. Quiere 20 platillos. No hay pedo que reventemos. Sigue a su madre. Ahí dice, ¿tengo qué? Mil defectos por una virtud, ¿no? Pues trabaja con tus virtudes nada más para que te olvides de los pinches defectos. O sea, los defectos, pues aliméntalos. Voy a tú, aliméntalos. Pero trabaja al menos una de tus virtudes. Dice entonces que el cuarto elemento que tiene el ser humano es el yo. El yo, fíjense. Y que el yo es el que domina a los demás. Porque habla del discernimiento. Y es la oración de la seriedad. Saber discernir entre el bien y el mal. Así que, antes de que, ¿qué quiere tu cuerpo? ¿Quiere estarse haciendo ese pendejo? ¿No quiere trabajar? Y haga pereza. Dice que entonces el yo le dice, ¿sabes qué? Ahorita el descanso a chingar a su madre. Se me va y se va a trabajar. No, pues tres pinches masturbaciones, ¿no? Porque me las merezco. Además, ya es de sanidad mental. ¿Tres, güey? ¿Sabe qué? El yo le dice, ni madre. Y solo por hoy no. Solo por hoy se disciplina. Y esa pinche energía la va a sacar, aunque sean mentadas de madre en el grupo. Pero, entonces empieza a dominar ese personaje. Entonces siempre hay cosas que se aprenden como estas. Chingonas. Y no está en la literatura. Pero a la vez lo tenemos. Todo lo tenemos. Condensadito, así. Todo eso lo tenemos en la oración de la seriedad. ¿Qué pidió Salomón? La pura sabiduría. Y uno se espanta. ¿Por qué se impidió sabiduría? También tuvo pinche viejas. Veinte, 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 veinte mujeres extranjeras, reinas. Y la reina del Saba todavía que les sacaba. ¿Por qué les sacaba un billete, padre, no? La reina del Saba llegó con un chingo de dinero para hacer el pinche templo. Chingó para el poder superior. Que hasta ese lo perdieron, ¿no? Entonces, ¿por qué perdieron el, 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 por qué pierden otra vez? Pero luego, a mí esa, 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 me, esa pregunta. ¿Por qué los reyes, los, los profetas, todos chingaban a su madre y Dios les daba a su pinche madre? Y, pero este güey pidió sabiduría. ¿Por qué la cagó? ¿Qué no sabía que todas son iguales, güey? ¿Qué no sabía que cada mujer extranjera quiere un reino especial? ¿Qué no sabe que con placer a una mujer estar en la chingada o con placer a veinte? ¿Qué no lo sabía el güey? ¿Por qué no le dio ese pinche discernimiento? Ah, sí se lo dio. Además que este güey no aplicó su pinche yo y no dijo, por hoy no, 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 por hoy no. Porque mi Dios no quiere dioses extraños. No quiere templos extraños. ¿Y tú crees que las mujeres, tú crees que la mujer le dice, ah, no, hijos de tu pinche madre? No, güey. O me lo pones, o voy a tu pinche grupo y le digo la plaza. Uno está bien, vieja, con cuántas pinches, con cuántos pisos lo quieres. Fíjese nada más, el rey Salomón, hasta el final de tantas pinches putizas que le da, este, Dios, dice, llega a Esdras, Esdras, le dice a ese profeta, le dice a Nenemías, el último de los reyes, ya les dieron su madre otra vez, ya están en Babilonia y van a regresar al pueblo elegido, al pueblo de Dios. Les dicen, vamos a regresar, pero vas a decretar que de hoy en adelante, los israelitas solamente se van a poder casar con las israelitas, y así son esos güeyes. Dice, porque cada que se casan con una pinche vieja extranjera, los hacen quebrantarse, los hacen poner a rodillas de otros pinches dioses. Y viene ese pinche decreto, hasta la fecha, eso como que ya Dios, ya, por eso no les ha dado bien en su pinche madre. Entonces yo les digo a los alcohólicos, las alcohólicas, compañeros, son para los alcohólicos. Porque van con los pinches puertomarcianos y luego andan con tus pinches mamadas de, cansado de maldío, sediento de Dios. Y dicen, no güey, aquí háblales de pasos, de tradiciones, háblales de pinches mentiras. Porque el tradicional es así, ¿no? El tradicional es otro pinche perro. El tradicional no se puede salir de acá, ni de acá, ni de los dos conceptos para el servicio mundial. Porque somos fundamentalistas de mentes cuadradas. Aunque estemos vacíos y nos esté cargando nuestra pinche madre, pero todos los grupos con él es de pie, todos estructurados. Entonces, claro que uno no debe ser tan tonto, hay que robarnos unas ideas también. Hay que dejar de ir a chingar a... Porque, bueno, yo nunca hablo así, pero se ha respetado. Pero hay compañeros que se cebaban con los grupos de cuarenta y quinto paz. Se cebaban y entre mal les daban en su madre, ¡Échale, padrino! ¡Échale, padrino! Les gustaba que los estuvieran ofendiendo, lo que veía y todo eso. ¡Háblenos de vergas! ¡Háblenos de putas, padrino! ¡Aquí está la gente nueva, entiende! Entonces decían, puta, pues quieren que les hable pinches mentiras. Y creo que cada quien es un libro, cada quien va a hablar la esencia de lo que somos. Y si estás dando a tu pinche madre, pues háblale que estás dando a tu pinche madre, que te está cargando a tu pinche madre. También es oración, pues, y llega Dios. Pero es una oración verdadera, me está cargando la chingada. Mi pinche vieja es así. Oye, pues se casaron y fueron muy felices. ¿Quién chingón les va a creer? ¡No mames, güey! ¡No mames! Si todas son iguales, güey. Ni modo que la tuya sea de madera fina. De madera fina la bebí, la del Bob. Aguantaban chingaderas inmedias y firmes. Así llegaron con las pantaletas puestas de otra pinche vieja. ¿Quién sabe, vieja? Los pinches encantadores. Oye, ¿no? Pues en total que ya le da su pinche corazón y todo se compone. Eso voy a hacer nada. Y el pinche león, el pinche león que se siente puto y cobarde. Este es el primero que llega, el pinche león. Y le da un pinche brebaje. Y entonces yo me imagino que le da un pinche tan de los burles que le echaban de todo. Y luego se levantó y le siente que está la pinche panzatea. ¡Hijo de su pinche padre! Y luego viene la pinche transformación y el rugido. Y adquieren la fe y se vuelve valiente. Aunque ya era valiente, pero no lo sabía. ¡Bum! ¿Está chingó? Ya, ya, ya. Es un león rugiente. Un león que causa miedo. Y ahora sí, ahora sí, culeros, ¿eh? Pero al otro día no llegó por otro pinche bull. No llegó por otro bull. Al otro día obtuvo la fe. Y fue valiente para todos los días de su pinche vida hasta que se lo cargó su pinche madre. Y el otro bull fue un filósofo y empezó a escribir libros y a dar conferencias. Y el otro cabrón se habló un amante profesional y dijo, hay que empeñar todo menos el corazón. ¿Eh? ¿Se mete qué? Dicen que se mete qué. Pero no el corazón, dice. El corazón ya no lo pierdo. Dice, egoísta, no, ya no pierdo el pinche corazón. Mi corazón es un condominio. Aquí caben 20 mujeres. Y todavía una reina del sábado. Dicen, no, yo puedo, yo puedo. Entonces, pues ya llega la Dorothy, la Dorothy. ¿Y ahora qué? Dice, mira, a ti no te puedo ver la cara. Yo era muy inteligente. Yo no soy mago. Yo soy un pinche científico que llegó un pinche globo aerostático y se desinfló. Y aquí caí. Y esos pendejos creyeron que yo venía de, este, de, que yo era de, eh, hijo de los dioses. Y me empezaron a adorar estos bueyes y que el pinche mago. Y miren, vivo de poca madre aquí en mi reino. No más que esas pinche rojas, pues, este, pues, sí me estaban, este, quitando a, pues, me querían dar en la madre, pues, este, pero a ti no te puedo decir. Ay, pero, 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 yo no quiero llegar a mi pueblo. Le dice, bueno, mira, sigue los peldaños amarillos. Entonces, si tú quieres llegar a la alegría de vivir, ¿qué debes de hacer? Seguir los peldaños amarillos, que son los doce pasos. Sigue los peldaños amarillos. El primero, derrótate. El segundo, una fe mayor a ti. Un Dios en el tercer paso, como tú lo concibas, y termina siendo Dios una fuente de amor superior. Por eso las viejas se ponen celosas, y al menos mi esposa decía que yo la engañaba, celosa. Y yo no podía explicarle que sí la engañaba. La engañaba con un programa. Estaba enamorado de algo. La obsesión por beberse fue desde que yo llegué. O sea, fue mi derrota total. Estuve en la nube rosa. Conductas desmadrosas, si quieres. Pero el regalo ya estaba, un regalo de Dios. No volví a beber. Y sigues caminando, sigues avanzando. Vienes, viaja al interior, cuarto y quinto paso. Ahora aflójalo con alguien que le tenga confianza. No con un pinche comadrón, porque luego se le sale el pinche ahí de la tribuna. Afloja. Ante Dios y otro ser humano. Afloja. Pero si ves que no hay gente de tu confianza, nada más ante Dios, güey. Así. Señor, actúa por mí, porque ¿sabes qué? Que me está cargando mi pinche madre en el trabajo. Soy muy pendejo. Ayúdame. Y esa es oración. Dice el padre Xenchoma cuando decían, ¿cómo hablarle a Dios? ¿Cómo hacer oración? Porque esto es mi guaja, pendejo. ¿Cómo habla? Así le me está cargando mi pinche madre. Y Dios te va a entender. Si entiende a los chinos, güey, que no te entiendan. Con tu destaque, con tu corazón. Ahí está. Háblale, cabrón. Pues fíjense nada más. Luego vienen los pasos olvidados. Sexto y séptimo. Señor, dame chance de, con este pinche defecto de la lucuria, porque me sigue ganando. Sigo recayendo, sigo recayendo. Y ya no aguanto tanta pinche broca. Ya libérame de esta pinche pasión. Pero debes saberle pedir, güey. ¿Qué tal sentías impotente? No, no, no. Debes nada más. Modera, mi pinche. Equilíbrame. Equilíbrame. Ya el décimo paso. Esa es la sala del pensamiento. Pensar es crear. Y Dios nos dio unos pies para mantenernos firmes y no arrastrarnos ante ninguna persona. El décimo paso también nos va a hablar de una cosa fabulosa, aparte de que el ser pensante es un ser creativo. Como es arriba, es abajo, es la metafísica, es lo bonito. Es el segundo, el segundo inventario. Ya no es moral, ya es personal, detectar, admitir y corregir. Luego viene ya lo que es el glaciado, la oración y la meditación. Pensar es crear. Entonces, si ustedes dicen que son hijos de Dios, pues no mamen, actúen en consecuencia. Si dices que viste a Dios, oye, ¿cuáles son las características de Dios? Son las del servicio y son las del liderazgo. O sea, flexibilidad, bondadoso, generoso. ¿Aportas, güey? ¿Sabes que Dios te va a dar al 100 por 1? Pero te gana la pinche mente racional y es donde vale madres, porque falta la fe. Y ahí sí los admiro a ustedes. Ustedes son gente de mucha pinche fe. Al alcohólico, no, 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 por ni madres. No, abrir la mente de un alcohólico está de la chingada, ¿eh? Al alcohólico, háblale así, dice, no, me quiere ver la cara de pendejo. Traigo mil, le echo cien, me voy a quedar con novecientos. Esas son mamadas. Es como cuando te compras el libro de Napoleón Gil, piensa y hágase rico. Pensar es crear. Te dices, hijo de Dios, pues sea creador, güey. Al menos créate un pinche trabajo, te va a dar dinero. La oración, pues ya hablamos un poquito, ¿no? Diálogo consciente con Dios. Y hasta el doceavo pasa. Dice, después de haber chingado los once anteriores, dice, habiendo obtenido un despertar espiritual, el primero fue de gorra. Como resultado, de estos pasos, los once anteriores, tratamos de llevar el mensaje a los alcohólicos y practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Y vas a obtener el despertar genuino. Así como el amor genuino tiene las mismas características, ya no es apelicamiento, ya tiene sus características. Cointios 13, cuando nos casamos también nos la lee, ¿no? El amor todo lo perdona, el amor es paciente, el amor es generoso, el amor... ¡Ah, qué bonito! En las buenas y en las malas. Y cuando la vieja te dice, a mí me vale madre si tienes o no, aquí letras con el gasto o te sacas a chingar a tu madre. ¡Ay, cabrón! ¿A que entonces el amor es ciego, pero el matrimonio lo despierta? Con eso te les comparto, mis queridos compañeros, porque... ¡Chale, amiga! ¡Chale, chale! ¡Chale! ¡Va, sí! ¡Que la cierres, pero! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! Buenas noches, compañeros. No me olvides de la pública. Agradecerles. Estar aquí por invitarnos, ¿no? La locura.